¡Muchas gracias! y en la zona de San Francisco de Pionurco y en la zona de San Francisco de Pionurco San Francisco de Pionurco ¿Cuál es? ¡Esperante Pionurco de Pionurco de Pionurco! ¡Puerto nuevo, Los Ángeles! ¡Ale, ¿cómo viene el pueblo nuevo? ¡¿Cómo viene el pueblo nuevo? ¡Todavía pueblo pueblo nuevo, Los Ángeles! ¡Eso, hay que tirar la tierra! ¡Vamos, se quita la carrera, ¿cómo se quita el nombre? ¡Puero nuevo, Los Ángeles! ¡En la chave, en la chave, en la chave, en la chave, en la chave ¡Vamos, venga, la pueblo nuevo! ¡Puero nuevo, Los Ángeles! ¡Puero nuevo, Los Ángeles, presente! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Ángeles, rápido! No semeadores, no semeadores Así, así, así